Juan David Castro, Sergio Alejandro Tabaraderi, Daniel Barragán, Daniel Artivo Pócaro, André Felipe, El Cachorito Rivero y Kevin Santejo Páricos. Aquí los cuatro primeros pasan a la siguiente ronda, ¿sí o no? ¿Sí, señores? Están pasando, vamos a ver, hasta... ¿Cómo se me queda Juan David Castro? Sí. Aquí pasa...